En el siglo XV vivió el verdadero Drácula, era Vlad III, príncipe de Valaquia, que por su brutal y sangriento gobierno, por su desmedida violencia, dio origen a una terrible leyenda que después fue inmortalizada en la literatura por el escritor irlandés Bram Stoker, cuando en 1897 publicó su célebre novela Drácula. El aterrador personaje de la noche de Transilvania, que sale de entre las sombras con su insaciable sed de sangre, rodeado de misterio y de un gran terror. El nombre de Drácula proviene de Vlad III, hijo de Vlad II, que en 1428 se unió a la Orden del Dragón, que era una orden de caballería conocida como Drac, por eso le decían Dracul, que es uno de los significados de dragón en lengua rumana, y como el sufijo ulia significa hijo de, por lo que Drácula significa hijo del dragón. A partir de entonces pasó a ser conocido como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea. Pero como en la mitología rumana, el dragón no tiene mucha importancia, y encima de eso la palabra Dracul se asocia al diablo, por todo esto Vlad III pasó a ser reconocido como el hijo del diablo en lengua rumana. Imaginen ustedes que se estima que durante sus tres breves periodos de gobierno, que todos juntos suman tan solo siete años, Vlad III ejecutó a unas 100.000 personas, y para remate, en la mayoría de los casos, esos crímenes de Estado se cometieron con la modalidad agravada del empalamiento, que es un brutal método de tortura y ejecución, mediante el que se clava a una persona perforando su cuerpo con una estaca afilada. De allí viene la estaca de Drácula, que esa estaca se insertaba desde el recto o la vagina, y sale derecho por la boca o por el cuello, dejando morir a la víctima lentamente en una agonía extrema y desesperada. ¿Qué tal la joyita de personaje que estamos viendo hoy? Por esta repugnante forma de asesinato, desde el siglo XVI se le conoce como Vlad Tepes, que traduce Vlad el empalador. Lo cierto es que nada justifica las atrocidades que les acabo de contar, pero de todos modos tenemos que ubicarnos en el contexto, y debemos conocer qué pasaba en los Balcanes durante el siglo XV. El imperio otomano estaba en plena expansión, y frente a los otomanos o a los turcos, estaban el reino de Hungría y los principados que integraban lo que hoy es Rumania, que eran los principados de Valaquia, Moldavia y además estaba Transilvania, que era un territorio autónomo, pero que estaba bajo el control de Hungría. Vlad de Valaquia surgió en este complicado entramado político, por lo que le tocó gobernar en medio de una permanente lucha para poder mantenerse en el poder. Es por esto que fueron nada más tres breves gobiernos, que duraron en total siete años. Menos mal que fueron nada más siete años. A Vlad III de Valaquia lo mandaron con su hermano Radu, cuando eran muy pequeños. Vlad tenía nada más trece años, a la corte otomana. Pero no iban de visita, ni iban a aprender, no iban a aprender absolutamente nada. Fue nada menos que para mantenerlos como rehenes, como prenda de garantía, de que su pueblo se iba a someter a los turcos. Y allí creció al lado de Mehmed, que era uno de los herederos al trono de Turquía. A los dos la historia los volvería a juntar unos años después y ya veremos de qué manera. Finalmente fue en 1456 cuando Vlad III pudo asegurar el control de Valaquia, marcando así el comienzo de la sangrienta etapa, que le haría ganar la siniestra reputación que ha mantenido intacta desde entonces, desde hace seis siglos. Esto se debe a los horripilantes asesinatos que ordenó Vlad III, que quedaron grabados en la memoria de toda la gente de la región. Pasaron en la tradición oral de generación en generación hasta nuestros días. Y es que a partir de 1460 Vlad decidió no volver a pagar tributo a los turcos, o sea que no les iba a mandar un peso más, por lo que la guerra se les vino encima. Y esto no fue un conflicto cualquiera, fue toda una cruzada que fue muy cruel y sangrienta, muy parecida a las cruzadas que se habían librado en siglos anteriores por la posesión de Tierra Santa, o sea, de Jerusalén. Y es que se le conocía además como el Voivoda, que es una palabra eslava, que así se llama a un gobernante, un jefe militar o un jefe político en algunos países de la Europa Oriental. Pero siempre se refiere a una persona con autoridad sobre un territorio determinado. Pues el tal Voivoda, como también se llamaba a Vlad Tepes, aplicó horripilantes torturas contra sus propios súbditos. Esa era parte de su peculiar estilo de consolidar su autoridad en medio del terror. Dicen que la frase que él prefería era, el temor es el mejor camino hacia la obediencia. ¿Qué tal? Los boyardos, que eran los nobles de su principado, eran una élite que ostentaba un gran poder y una gran influencia y eran propietarios de grandes extensiones de tierra donde ejercían todas las funciones militares, administrativas y políticas. O sea, eran unos señores feudales. Pues a esos boyardos los invitó durante la Pascua de 1459 a una gran cena junto con sus respectivas familias y adivinen lo que les hizo. Pues asesinó a todas las mujeres y a los ancianos. Los ejecutó y a los propios boyardos. O sea, nada menos que a los señores feudales los convirtió en mano de obra esclava y los obligó a construir un castillo donde muchísimos de ellos murieron por físico agotamiento. Es que esos tipos no estaban acostumbrados a trabajar, eran nobles. ¿O es que ustedes han escuchado sobre algún noble que trabaje? Yo, nunca. Los sangrientos métodos de Vlad Tepes dieron origen a historias espeluznantes. Entre ellas, la de una jarra de oro que puso frente a su casa en Tirgoviste, la que siempre estaba llena de agua. Este agua se brindaba a los viajeros que tenían sed, pues el pánico que inspiraba el personaje era tal que a nadie se le pasó por la cabeza robarse la dichosa jarra que debía ser pesadísima y valiosísima. Pero el empalamiento era la tortura favorita de Vlad III. Y eso no fue un invento de él, pues había sido una práctica muy utilizada de la que se tiene evidencia desde la antigua Asiria y que persistió durante mucho, mucho tiempo. Pero además, no nos vayamos tan lejos en el tiempo. Esa es una modalidad de asesinato, aunque afortunadamente cada vez es más escasa, pero aún subsiste en nuestros días. Recordemos nada más el caso del horripilante crimen de feminicidio cometido contra Rosa Elvira Selly en Bogotá, que conmovió a Colombia entera en el año 2012. Hace poco más de 11 años. Fue un empalamiento. Así como ese, hay otros casos. Hoy es una modalidad criminal atroz, usada principalmente contra mujeres y contra homosexuales. Pero si las cruzadas de Vlad III en contra de los turcos fueron en extremo violentas y sanguinarias, no es que los otomanos fueran unas palomitas. Eran terribles cuando se trataba de oponerse a quienes querían oponerse a su hegemonía. Pero, haciendo honor a la verdad, comparados con este monstruo, porque no le cabe otro apelativo, eran como niños de kindergarten. En 1459, Mehmed II, sí señor, el mismo en que estás pensando, el amigo de infancia de Vlad y de Radu, pues bien, ya convertido en sultán del imperio romano, envió unos emisarios a Vlad III, exigiendo un tributo de 10.000 ducados y 300 niños para incorporarlos al ejército turco como soldados. ¿Y cuál fue la respuesta del empalador? Pues fue de los más espeluznante. Es que, clavó los turbantes de los embajadores en sus cabezas argumentando que le habían faltado al respeto por no descubrirse el rostro para saludarlo. Es que la crueldad de Vlad III llamó la atención al mismísimo Papa Pío IV, quien en un informe escrito en 1462 sostenía que Drácula había asesinado a unas 40.000 personas. Ese tipo era todo un criminal. Pero tal vez el ejemplo más infame de su crueldad fue en el famoso Bosque de los Empalados, en una historia escalofriante que comienza cuando en la primavera de 1462, el propio Mehmed II, seguramente hasta la coronilla de que Vlad se burlara de su autoridad, lideró personalmente un ejército de 90.000 hombres para atacar a Valaquia y darles una lección. Pues bien, Vlad Tepe se le enfrentó, pero como él iba al mando de unos 30.000 hombres, guerreros, pero no estaban emparejadas la fuerza. ¿Y qué hizo entonces? A acosar a los turcos con ataques nocturnos, puras tácticas de guerrillas. Arrasaba todos los recursos que encontraba a su paso para dificultar el avance y el aprovisionamiento de los otomanos. Cuentan que el mismo príncipe se metía en los campamentos enemigos, pues él hablaba su idioma perfectamente. Lo había aprendido durante su estadía como rehén en la corte turca. El colmo fue cuando empaló a 23.000 prisioneros con sus familias y los clavó a lo largo del camino hacia el campamento enemigo. El sultán estaba tan aterrado que se resistía a creer que ese criminal que había ordenado aquella masacre tan horripilante fuera el mismo Vlad con quien había compartido buena parte de su niñez. Y de paso al que quería someter. Hasta que por fin, en 1462, Vlad Tepes, el temible empalador, fue finalmente derrotado por los turcos. Hecho prisionero y pasó 12 angustiosos años en la cárcel. Hasta que en 1476, adivinen qué, regresó a gobernar el Principado de Valaquia. Pero este tercer mandato de Vlad terminó trágicamente y fue brevísimo. Cayó en una emboscada de sus archienemigos, los turcos, que seguramente buscaban el desquite hasta el final y murió en su ley. Fue asesinado, además decapitado, y su cabeza fue exhibida como trofeo de guerra en Estambul. A la larga, así terminan siempre los peores gobernantes. ¿Y qué fue de Radu, el hermano menor del empalador? Ese sí que no perdió el tiempo en la corte otomana. Y como era un hombre, pinta, fue conocido como Radu el Hermoso. Pues bien, Radu se alió con los otomanos y gobernó Valaquia con el apoyo de los turcos, después de su hermano Vlad. Incluso hasta algunos historiadores aseguran de que hay evidencias de que al parecer sugieren que durante el tiempo que fue rehén en Turquía fue el amante de quien más tarde se convirtió en el sultán Mehmet II. Pero volviendo a Vlad Tepes, irónicamente se ha construido una leyenda que es inaudita, que es la de que el cuerpo de semejante asesino descansa plácidamente en un monasterio ortodoxo rumano situado en una isla en el lago Snagop, cerca de Bucarest en Rumania. Pero esto es objeto de debate entre los historiadores. Lo que sí es cierto es que ese monasterio es un importante lugar de peregrinación religiosa y un destino turístico en Rumania. Por lo que no sería extraño que se inventaran la leyenda de la tumba del empalador para atraer a más turistas, porque hay gente que le encantan esta clase de historias. Pues bien amigos, así terminó la historia de Vlad Tepes el empalador. Para cuatro siglos después, dar inicio a la leyenda del conde Drácula, el vampiro de los bosques de Transilvania. Bueno amigos, hasta aquí la terrible historia de Vlad el empalador o del conde Drácula, que les traemos por petición de varios de nuestros suscriptores. ¿Qué opinas de esta historia y de este personaje tan asqueroso, sangriento y hasta repugnante? Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre este terrible personaje de hoy que realmente existió. Óyeme, existió abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!